Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La que se armó anoche porque resulta que Marc Anthony fue invitado a cantar el himno nacional norteamericano en un partido de béisbol. Todo el mundo decía, ah, pues qué gusto, ¿no? Salió Marc y se puso a cantar God Bless America y de pronto empezaron las redes sociales a atacarlo, quienes estaban viendo el juego de las estrellas, pero se pusieron como locos y decían que cómo era posible que un mexicano, así con un desdén lo ponían, cantara el himno y otros ponían que cómo era posible que uno que no fuera suyo, o sea, americano, estuviera cantando el himno. Otros ponían que un hispano, le dijeron terrorista, le dijeron ilegal, le dijeron de todo. La gente está muy indignada. Sin embargo, habría que decirle a esa punta de... Tracaraca, tracatrán. Exacto. Iba a decir una palabra que me encanta y que no puedo decir en tele. Pero, Marc Anthony, algunos creen que es de Puerto Rico, ¿no? Nació en Nueva York. Así es. Nació en Nueva York exactamente un 16 de septiembre, un día muy especial para los mexicanos. Nació en Nueva York un 16 de septiembre, estuvo algún tiempo en Puerto Rico y toda su vida ha vivido en Nueva York. Eso es por otro lado. Y por otro lado, la verdad es que me resulta muy incoherente que en la tierra de las estrellas, la libertad y el sueño americano se segreguen entre ellos mismos. Es muy lamentable. Ah, no, bueno. Ahí lo quito. De verdad, de verdad. O sea, es penosísimo. Pero mira qué bonito le sale. Claro. Aparte que, o sea, es tan norteamericano como muchos de todos ellos y sinceramente eso no lo hace ni menos ni más importante y un himno nacional pertenece a la persona que fue criada en el sitio donde es. Mira qué lindo le sale. O sea, no a una nacionalidad o a una raza, ¿no? Y mira qué bonito le salió y que ahí que se hubiera arrancado con una versión salsera en remix, a lo mejor eso sí hubiera sido irrespetuoso, ¿no? Exacto. Que además, bueno, yo prometí también hacer este anuncio a nombre de todo el departamento de maquillaje de la señora Villavicencio, que es directora del club de fans de Marc Anthony, pero es la primera dama de Marc Anthony. Pero, oigan, yo estoy de acuerdo. Si de repente tenemos en el Zócalo un gran evento o en el Estado Azteca o lo que tú me digas y viene un chino a cantar nuestro himno nacional, todos hubiéramos puesto peros. Aquí el tema es que los señores gringos que armaron borlote no tenían idea que Marc Anthony es más gringo que todos ellos. ¡Claro! ¡Claro! Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.